Dice, el señor Lizalde, parece que su nombre es de carácter, viene de Saladillo, antiguamente ligado a toda una corriente del radicalismo que terminó con Masa, que era la que conducía Helios Ezeberri, en Olavarría, ¿te acordás? Sí, sí, el ex intendente. Empezó a modificar determinadas contrataciones. Por ejemplo, empresas que se dedicaban a cortar el pasto al lado de la autopista, él el corte del pasto se lo entregó a municipalidades. De golpe, lío con el gremio de Facundo Moyano. Como si esas empresas tuvieran algún vínculo con Moyano. De golpe, Lizalde, el presidente de AUBA, AUBASA la llaman porque es sociedad anónima, recibe una presión para cambiar todo el parque automotor de los vehículos que mantienen la... ¿Por qué lo vamos a cambiar si lo cambiaron? Se cambió en el 2019. Mucho malestar del gremio de Facundo Moyano porque no se aceptaba en la provincia cambiar esos vehículos. Como si tuviera que ver algo Facundo Moyano en la provisión de esos vehículos. El 80, casi 100%, en algunos casos, de la recaudación de las autopistas de esta empresa que conduce Lizalde, va al pago de sueldos. El 80, 80 al pago de sueldos. A ver, tenemos un pequeño inconveniente, a ver si podemos retomar la explicación. Ahora en un ratito vamos a estar con Carlos. Ahí lo recuperamos. Ahí está, ahí lo recuperamos. A ver, Carlos, ¿me escuchás bien? ¿Sabés en cuánto arranca la pirámide salarial de este sindicato, de esta empresa? Sí. ¿En cuánto? 110 mil pesos de bolsillo. De bolsillo, neto. Digamos, un empleado de peajes, esta empresa tiene 1.600 empleados, gana cuatro veces lo que gana un maestro, tres veces lo que gana un policía. Y el 3% de la masa salarial tiene que ir al sindicato para tareas de capacitación y actividades deportivas. ¿Será por este conflicto que Moyano se volvió opositor? Hablo de Facundo. Cuando Alberto Fernández le preguntó a Hugo Moyano, ¿qué pasa con Facundo? Cosas del pibe, dijo. Pero es un modus operandi que me hace acordar a ciertos conflictos que aparecían en algunas municipalidades del conurbano cuando el intendente decía no contratar más con Covelia, la empresa de Depresbiteris. Y de golpe Moyano se ponía nervioso. Obviamente, Covelia es de Moyano, imposible demostrarlo. Estas empresas son de Facundito, imposible demostrarlo. Pero fíjate que es otro satélite que entra en conflicto.